Música Interferencia, Félix Brussone, escritor Mónica Suay, abogada en Derechos Humanos Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, nos llamaron para hacer algo relacionado a Derechos Humanos, a Mónica y a mí. Y la verdad que hicieron bien, o creemos que hicieron bien, porque nosotros venimos de ahí, exactamente, venimos del curro de los Derechos Humanos. Y en realidad lo que queríamos hacer era una obra o performance que estuvimos haciendo todo este tiempo, que se llama Cuarto Intermedio, pero es un poco larga, para hacerla acá, nos dieron solo 15 minutos. Y lo que me toca entonces en esta breve introducción es decir que lamentablemente no la vamos a hacer. No la vamos a hacer, pero nos subimos al tren de algo que está muy de moda en este momento, que es el microteatro, y vamos a hacer una pequeña escena de 15 minutos, en la cual van a poder ver que una de nuestras preocupaciones con Félix hace varios años es cómo encontramos una vuelta para contar los juicios de lesa humanidad. No sé si ustedes saben lo que son esos juicios, no se pongan mal si no saben, porque la mayoría de las personas no lo saben. Vamos a empezar mostrándoles un pequeño video como un disparador, lo hizo un amigo nuestro que era el director de la obra, se llama Juan Schnittman, pero no puede estar hoy acá. Vamos a mostrar ese video y después seguimos. No, nada, de eso nada. ¿Escuchó hablar alguna vez de los juicios de lesa humanidad? No, no, no. ¿Ustedes de dónde son? De Entre Ríos. ¿Vinieron de vacaciones? Venimos de compra, 11. ¿Los de la dictadura? No sé, no sé en qué quedó eso. No, no, no estoy actualizada de ese tema. No, no, adentro especialmente no, pero sí se había que haber juicios, pero no sé qué. ¿Y qué sabes de los juicios de lesa humanidad? No, no mucho, no mucho. Pero no me acuerdo mucho ahora en este momento. ¿Sabés qué se hacen acá en Retiro también? No, no sabía eso. Eso sí que no. ¿En Comodoro Pi? Sí, ¿está acá normal? Sí. Ah, no, entonces estoy confundido con otra cosa. ¿Sabés qué puedo decir? ¿Qué son audiencias públicas? No, no sabía. No, no sabía. Estuve afuera, pero no sabía que se podía entrar a los juicios. ¿Y te gustaría... ¿Participar? Sí, 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 me gustaría. ¿Por qué? Y para ver cómo hace su trabajo. Uno por ahí es como que anda con tantas otras cosas en la cabeza que por ahí viste que uno no se detiene ahora, uno se detiene con el tema del aborto, cuando sale en el momento a lo mejor como que se detiene un poco más con las cosas, pero la verdad que poco. ¿Y le gustaría ir a una audiencia de un juicio de lesa humanidad? No, la verdad que por ahora no. ¿Los juicios? Sí, sabés. ¿Fuiste alguna vez a una audiencia? No, ninguna vez. ¿Y te gustaría ir? Sí, cómo no. Fui un par de veces, asistí a juicios, viste, que... para ver cómo eran, todo, pero nada más de curiosidad, simple curiosidad. ¿Y te gustó? Sí. ¿Qué te gustó? El desempeño, todo. Aparte no es que me entienda mucho, viste, lo de las leyes y todo, pero... ¿Por qué no quisiera ir a una audiencia? No, no me interesa. ¿De dónde son ustedes, chicos? De Uruguay. Sí, o sea, sé que hubo varios juicios, pero no es un tema en el que esté especializado ni muy asesorado, o sea... ¿Y te gustaría ir a uno de esos juicios? La verdad que no, no... No sé, no me resulta ni interesante ni tampoco necesario de la presencia, ¿no? Digamos, o sea, simplemente se supone que los poderes deben actuar, ¿no? O sea, y bien, y funcionar bien. Ah, sí, sí. Que no están acá, cerca de la terminal, pero que están cerca, sí. ¿Y a usted le gustaría asistir a una audiencia a un juicio de lesa humanidad? Sí. Me gustaría. Creo que estaría bueno. Nunca me enteré que podía participar. Se están llevando adelante los juicios en los tribunales orales. ¿Y alguna vez fuiste a una audiencia? No. No porque yo generalmente estoy trabajando, tampoco tengo, dispongo de mucho tiempo para ir. ¿Te gustaría ir? Sí, obvio. ¿Por qué? Y porque el tema es interesante. Siempre. O al menos a mí me resulta interesante. Bueno, entonces, lo que vimos en estas pequeñas entrevistas es que la gente no sabe demasiado sobre estos problemas, ¿no? A pesar de haberlas hecho en retiro, que es como el lugar donde está Comodoro Pi, y está muy cerca de uno de los lugares más transitados de la ciudad, ¿no es cierto? Pero lo que sí nos interesa entonces es ver cuánto sabemos de los juicios. Para eso diseñamos, para esta ocasión, un concurso de preguntas y respuestas, como ustedes suelen ver en la tele. Entonces vamos a necesitar participantes, ¿no? Cuatro participantes que quieran concursar. Va a haber un premio muy importante al final. No vamos a revelarlo en este momento cuál es, pero va a haber un premio muy importante. Así que pueden acercarse. Acá tenemos uno que tiene ganas de participar. Tenemos un primer voluntario. Ya ven que es apta a todo público. Si van a aplaudir, les vamos a pedir lo siguiente. Ustedes están sentados, la mayoría, sobre un pañuelo blanco, como el que yo tengo acá en mi muñeca. Entonces, en vez de aplaudir, o incluso aparte de aplaudir, podemos rebolear el pañuelo, ¿no? En cada ocasión que haya que hacerlo. Necesitamos tres voluntarios más. Hay un premio espectacular al final. No se lo pierdan. No se asusten. No es nada difícil. Ninguna pregunta trampa. Estamos acá para ayudar. Tres voluntarios más. Yo veo a alguien conocida ahí, acá justo adelante mío, que tranquilamente podría participar. O si no, el mismo Ezequiel, que sabe muchísimo de estos temas. Nadie se anima. Bueno, suspenderíamos. Una mujer. No. No. Es que... Vamos, gracias. Un aplauso por el voluntario que no tiene miedo de participar a un concurso de Les Humanidad. Pueden ir pensando, ¿eh? ¿Quiénes son los que van a subir ahora? ¿Cómo te llamás? Otra participante. Muy bien. Excelente. Faltaría solo un participante. ¿Cómo te llamás? Participantá. Sí, bien. Falta un participante. Excelente. Ah, muy bien. No te había visto a vos. Impresionante. Ahí Mónica les está poniendo los nombres. Acá uno. Sí. Para que todos puedan identificarlos, tenemos a Eugenio, Marcos y... Marina. Marina. Muy bien. Y a ella, ¿cómo es tu nombre? Amalia. Por ahora no le vamos a poner ningún nombre porque en realidad es suplente, ¿no? Nosotros pensamos que si llega a pasarle algo a alguno de los tres que van a sí participar, Amalia lo podría llegar a reemplazar. ¿Te parece bien, Amalia? ¿No hay problema? Bueno, esperemos que no le pase nada a nadie igual. Suplente. Pero bueno, por las dudas, ¿no? En los juicios de lesa humanidad, si querés, Mónica, podés contar. Pasa algo así. Eso viene después. Después lo contamos. Anticipaste. Le vamos a pedir a los voluntarios que cuando tengan la respuesta a la pregunta que vamos a hacer ahora, silben con ese instrumento que le dimos. ¿Sí? ¿Todo el mundo sabe hacerlo? ¿Quieren probar una vez antes de empezar? Perfecto. Marco, vos querés probar si funciona el tuyo. Perfecto. Pudieron ver que todos están funcionando. Nada, ningún truco. La primera pregunta es esta. ¿Dónde se hacen los juicios de lesa humanidad en Capital? ¿Quién ganó? Marcos. Comagro Pi. ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta? ¿Respuesta correcta? ¿Te vamos a dar una...? Hay muchos juicios que se están haciendo incluso en este momento en Comodoro Pi. Esto es un punto. El punto... El punto fósforo. No vale prenderlo. Es un punto fósforo. No hay que prenderlo. No. Por ahora no. Otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes juicios de lesa humanidad se hizo en Comodoro Pi? Todavía no di las opciones. Todavía no di las opciones. Marcos, tranquilo. Tranquilo. ¿Cuál de los siguientes juicios de lesa humanidad se hizo en Comodoro Pi? ¿Juicio AMIA? ¿Juicio ESMA 4? ¿Juicio Puente 12? ¿Juicio Lázaro Báez? AMIA. Y no es una buena respuesta. No. Respuesta incorrecta. Quedan dos posibilidades. Hola, volvemos a... No habíamos pensado en que la gente no iba a poder contestar. Me quedo sin saber qué hacer, qué hago. No, listo. Pasamos a la siguiente. Siguiente. No hay puntos. La respuesta correcta sería... ¿Juicio Puente 12? Que es un juicio que terminó hace muy poquito. Y había una trampa que es juicio ESMA 4. Que es un juicio que se está realizando en Comodoro Pi, pero todavía no se hizo, no terminó. Se hace. Es presente. Pueden ir. No hay ningún problema. Los lunes a la mañana. Tercera pregunta. El nombre de un represor de la ESMA. Eugenio. Atiz. Muy bien. Le vamos a dar un fósforo para Eugenio. Un punto para saber uno de los represores de la ESMA, que es bastante famoso, ¿no? Parece que sí. Nombre otro represor de la ESMA. Eugenio, ¿no? Eugenio. Eugenio. Acosta. Muy bien. Otro fósforo para Eugenio. Acosta. Otro famosísimo represor de la ESMA. Bueno, quinta pregunta. El nombre de otro represor de la ESMA. Eugenio. Eugenio. Para mí fue Eugenio. Para mí fue Eugenio. Sí, sí. Eugenio también. A ver, ¿qué nombre? González Menotti. Perfecto. Perfecto. Un pópulo más para Eugenio. Muy bien. Sexta pregunta. ¿Hay cajeros automáticos en Comodoro Pi? Marcos creo que fue el primero. Fue Marcos. Fue Marcos, sí, sí. No. Marcos dijo que sí. Marcos dijo que no, que sí. No sé. Que sí. Dijo que sí, ¿no? Marcos dijo que sí. Tenemos un audio. Hay un audio. Dijo que sí. 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 ¿Dónde están, Mónica? Están en la entrada principal de Comodoro Pi después de las escaleras grandes. Perfecto. O sea que si este lunes van a ver el juicio ESMA 4, que pueden ir con ningún problema y necesitan sacar plata, pasan por el cajero. Sí. Después pueden ir a comprar un café al kiosco, por ejemplo. ¿Cuántos jueces componen un tribunal en un juicio de lesa humanidad? Marcos. Sí, otra vez. Tres. Bueno, es un poco una buena respuesta y un poco una mala respuesta. En realidad sí son tres jueces los que componen un tribunal, pero hay un cuarto juez suplente porque suelen ser juicios muy largos y por si le pasa algo a un juez, desde el principio del juicio lo sigue un cuarto juez que puede llegar a tomar el lugar de algunos de los jueces si le pasa algo. Puede pasar, ¿eh? Yo he visto jueces que le pasan cosas. Por eso organizamos este juego con una jugadora suplente por si le llegaba a pasar algo a algún jugador. No se asusten. No significa que le vaya a pasar algo, pero lo pensamos. Falta darle el fósforo a Marcos, me parece. Ah, perdón. Otra pregunta. ¿Qué hay que llevar? No termino la pregunta, Marcos, pero un poquito. Cuando termino la pregunta vos haces silbar el... Si es que la sabés, si no la sabés, no. ¿Qué hay que llevar para ir a un juicio de lesa humanidad? ¿Quién fue primero? Marina. Marina. Yo la vi a Marina soplar, sí, muy fuertemente. Podés llevar lo que quieras, excepto elementos que puedan ser peligrosos para otras personas. Esa es otra respuesta. Es muy buena la respuesta de Marina. Es excelente la respuesta, aunque no es la respuesta que nosotros habíamos pensado, ¿no? Y pará, me di cuenta de una cosa, que no le pedimos a nadie de aplaudir. Yo creo que podemos... Bueno, aplaudan, sí, podemos aplaudir. Igual podemos aplaudir cuando gane, después al ganador, ¿no? Sí, bueno. Tienes que llevar una prenda de color rojo, cualquiera. Muy buena respuesta. ¿Vos cómo sabés tanto de los juicios de lesa humanidad? Soy cuarto intermedio. Ah, vos viste cuarto intermedio, claro. Muy bien. Un cópulo para Marina. En realidad, la respuesta es, hay que llevar el DNI. Digamos, si ustedes quieren ir a un juicio de lesa humanidad, tienen que llevar el DNI. Si no, es probable que no los dejen entrar. Pero no siempre lo piden. Es un poco flexible eso. Pero es verdad que se pueden llevar muchas cosas, ¿no? Conviene llevar muchas cosas. Porque de golpe uno se aburre, entonces necesitan leer un libro, ¿no? Cosas así. Bien. Y ahora empezamos otro tipo de preguntas. Preguntas de verdadero o falso. Estas son, ¿sí? O sea, tienen que contestar o verdadero o falso. Exactamente. Primer pregunta. Mónica. Astiz participó en los vuelos de la muerte. Bueno, esta es una pregunta con trampa, porque en realidad, si hay algo que no sabemos, es quién participó y quién no en los vuelos de la muerte. Justamente no se sabe. Así que, ni sí ni no, no sé. ¿Qué hago? ¿Guardo el punto? Queda vacante. Sí, seguimos adelante. Lo lamento, Marcos, perdón. Siguiente pregunta. Me toca a mí, creo, también. Ah, te toca a vos. Bueno, perfecto. Hay tres juicios, es más. ¿Cómo lo puede repetir con el micrófono? Sabe mucho. Que hay tres, pero uno está en proceso. Entonces hay cuatro. Muy bien, muchas gracias. Ahí tienen que mover el cosito blanco. Muy bien. Otra pregunta. Los vuelos de la muerte fueron inventados por Videla. No escuché nada. ¿Vos decidiste sonar? Bueno, escuché la de él. No. ¿Y quién los inventó? Ni idea. Bueno, la respuesta está bien, ¿no? La respuesta está bien. Un cóforo más para Eugenio. ¿Quién inventó los vuelos de la muerte? Le inventaron los franceses en Indochina y después en Argelia. Hay más de siete juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. ¿Hay más de siete delitos de lesa humanidad? ¿Hay más? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Es correcta la respuesta. Bueno, muy bien. ¿Cuántos son, Félix, los juicios de lesa humanidad? ¿Qué es humanidad en Campo de Mayo? Hasta el momento son trece juicios, sin contar los que están en espera. Verdadero o falso. Echecolás tiene más de cinco cadenas perpetuas. Marina. Marina, de vuelta. Verdadero o falso. Verdadero. Muy bien. Muy bien. Un fósforo para Marina. Tiene cinco. ¿Verdadero o falso? En 2076 va a seguir habiendo juicios de lesa humanidad. Marina. 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 Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Marcos tiene una respuesta. Marcos. ¿Cómo era la respuesta? La pregunta era si en 2076 va a seguir habiendo juicios de lesa humanidad en Argentina. No. ¿Por qué? Porque ahí los militares mataban y torturaban a la gente. ¿Y dentro de 100 años? Espero que sí. No sé. No sabemos. ¿Vos querés responder con respecto a esto? Yo digo que no porque son 100 años. Es demasiado tiempo y qué va a haber pasado. Y creo que ya se debe haber muerto todas las personas que habían matado a la gente. Yo qué sé. Son 100 años. Yo lo veo bastante razonable. Un poco para Eugenio. Sí. Pero puede llegar a haber nuevos delitos de lesa humanidad. ¿No? Suceden todo el tiempo. Espero que no. Son cosas que pasan todo el tiempo. Ojalá que no. Vamos a hacer una última pregunta. Quizá la más importante. Pero estén mucha atención. Acá podés participar vos, Amalia, si querés. Vos no tenés siluato, pero podés gritar. ¿Está bien? ¿Dónde están los desaparecidos? La que la respondan todos. Yo diría que la respondan todos. El que tiene la mejor respuesta es el que empieza Amalia. No lo sé. Bien. No, porque justamente son desaparecidos. En Campo de Mayo. No sabemos en dónde están les desaparecidas. Yo creo que están en Europa. No, mentiré, mentiré. Bueno, muchas gracias por participar. Vamos a tener que hacer entrega del premio. Sí, exactamente. ¿Quién tiene más foforitos? A ver. Seis. Vos, Marcos, ¿cuántos tenés? Cuatro. Marina, dos. Amalia, bueno, suplente, lamentablemente. Creo que podríamos hacer uno para cada uno. Bueno, si tenés. Si querés, es algo para Amalia, pero le puedo invitar para una cerveza después. Bueno. Este para Eugenio, que es el rey de la lesa humanidad, por haber visto Cuarto Intermedio ya dos veces antes. Pueden reborear los pañuelos. Pueden reborear los pañuelos. Muy bien. Esto para Marcos, porque es muy interesante, un CD que se llama Hacer Justicia, que hizo el CELS, hago publicidad. Y esto es una botella de whisky para Marina, para que vaya a los juicios de la lesa humanidad, lo puede llevar, porque no es un elemento peligroso. Y le pedimos a los voluntarios que vuelvan a su lugar y les agradecemos mucho su participación. Amalia, te la debemos. Muchas gracias por participar, chicos. Nosotros ahora queríamos pedir disculpas, porque le queríamos pedir disculpas a Guido Casca, porque usamos imágenes de él sin su autorización. Igual está buenísimo que haya estado presente y haya podido aprender un montón de lesa humanidad. Nos recopa eso. Y para terminar, lo que queríamos hacer es un manifiesto. Pero no lo vamos a hacer, porque teníamos 15 minutos nada más y ya terminamos. Y el manifiesto es esto. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.